Este evento es una carrera atlética en cuatro distancias, obviamente la maratón que son 42 kilómetros, la media maratón que son 21 kilómetros y dos distancias recreativas como la 5k y la 10k, que son 10 y 5 kilómetros respectivamente. Esta es la séptima edición de esta carrera que tuvo sus orígenes en la carrera atlética de la CUC en los años 80 y que se suspendió al principio de este siglo pero que logramos revivir en el formato de media maratón hace siete años y ahora ya como maratón consolidada la segunda de todo el país. Tenemos 8.000 cupos disponibles, todos los cupos se vendieron, que vienen con su camiseta, su número de identificación, su chip para poder hacer el rastreo del tiempo y la geolocalización. Esta carrera se ha hecho famosa a nivel regional y a nivel mundial por ser una maratón muy exigente por las condiciones climáticas de Barranquilla y también por el relieve, por la altimetría donde hay muchas lomas en Barranquilla, por lo tanto tenemos personas de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, que van a estar presentes y que viajaron hasta Barranquilla solo por la carrera, así que también estamos generando una nueva modalidad de turismo, que es el turismo deportivo. La carrera comienza y termina en el malecón del río, así que tenemos todo este marco espectacular. Tenemos una bolsa de 50 millones de pesos en premios para los ganadores de la maratón y de la media maratón en la categoría élite, donde premiamos a los tres primeros puestos en cada una de estas carreras. El horario estipulado de la maratón es salir a las cuatro de la mañana en punto. Tenemos una hora límite del maratón, que la persona se va a mover, digamos que el que la va a ganar puede estar en unas dos horas treinta minutos aproximadamente, y la persona en su máximo tiempo puede estar entre cinco horas y media y seis horas aproximadamente. Es la única carrera de Colombia que va a tener cada dos kilómetros estaciones de servicio con hidratación, con servicios médicos. Ejercemos una labor bien importante de prevención del riesgo, en el cual se hace una visita precisamente a todas las entidades hospitalarias que vayamos a tener, en el cual se decreta la alerta amarilla desde el día sábado. El cronometraje está dispuesto por una de las mejores empresas del mundo, que se llama MyLabs, en el cual inclusive han trabajado con juegos olímpicos en algún momento. El tiempo oficial de la carrera siempre lo repetimos, como toda carrera a nivel internacional es el tiempo pistola, ese es el tiempo real, ese es el tiempo en el cual nosotros nos pasamos. Esperamos que eventos como este se sigan realizando en nuestra ciudad y de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Oficina de Turismo, de nuestro alcalde Jaime Pumarejo, siempre tendremos las puertas abiertas para que estos eventos se realicen aquí en Barranquilla.